¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Movimiento Cero, yo soy Ana González y los invito a que se queden esta media hora conmigo, oigan, porque va a ir para todos los gustos, ya saben, de eso me encargo de que cada programa oye un poquito, por ejemplo, de punk rock melódico, así como también rock industrial o también, así de sencillo, rock en español, para que te quedes muy pendiente. Tenemos invitados a los Clems, también tenemos a Siete Días Después y también a Dusa, que son bandas recomentanas bastante buenas y si no los conoces, pues bueno, aquí te vamos a presentar su propuesta. Por otro lado, estaremos platicando con los integrantes de Monterrey Under, un foro, oye, que también está luchando por todo este rollo de la música, por todo este rollo del rock local y también internacional, entonces quédate muy pendiente porque te vamos a poder decir dónde vas a poder checar más información, dónde vas a poder estar en contacto con ellos y demás. Y también, a partir de hoy, muy pendiente toda la gente que nos ve fuera de Monterrey porque también ustedes pueden formar parte de Movimiento Cero Como, pues enviándonos algún videíto y demás y de eso se van a enterar ahorita, porque también tenemos una banda de Chicago que nos hizo el favor de enviarnos acá un toquín, saludos para Movimiento Cero y demás y así también lo vamos a estar haciendo cada semana, ¿sale? Así que con esto comenzamos, Movimiento Cero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Seguimos de acá en Movimiento Cero Y una de las bandas invitadas para este programa Son Clems, oigan pero quiero que me digan algo Es Clems, The Clems, The Clems ¿Cómo está el rollo? Como quieras llamarlo Como más te guste Como más le guste, no son de los Clems Entonces si los presenté bien en el inicio del programa Ven, tengo el tanto ya lo que va A ver, preséntense primero que nada sus nombres Y qué es lo que hacen en la banda Yo soy Cristian, soy baterista Soy Trigos, toco la guitarra y teclados Le hace de todo Yo soy Tristán, soy vocalista y guitarrista Yo soy Ramón y toco la guitarra, dicen Yo soy Jalil, toco el bajo Perfecto, pues primero que nada Gracias por estar con nosotros en Movimiento Cero Y quiero que me platiquen, vámonos por pasos Primero que nada, ¿de dónde surge el nombre de la banda? ¿Quién se avinta acá el choro? Bueno, en realidad Es una larga historia, pero lo vamos a resumir Edítele, edítele Sí, claro que sí, a tiempo local De aire El nombre de Clems viene del apellido de la esposa del escritor Edgar Allan Poe Su esposa se llama Virginia Clem Nos gustó el nombre, sonaba elegante, fresco Lo tomamos O sea, tomaron a la esposa de Edgar Allan Poe Exactamente Físicamente no, o sea, nomás el apellido Oiga, pero sí es cierto, porque se escucha diferente Es algo que realmente no existe Hablando de un grupo musical y demás Y que también causa originalidad, ¿no? Este, sí Tienes razón Ah, bueno Sí, la verdad le faltó decir Sí, mamá Pero bueno, ok Entonces ya sabemos de dónde surge Este, el nombre de ustedes Una banda de rock Lo que cantan, lo que tocan es en español Este, sí, ¿verdad? Ok, 100% español Y ahora platíquenme ¿Por qué titulan su EP? Que es el que tengo aquí en la mano Tanto tiempo Jalil, yo creo que puede contestar A ver, Jalil, ahí te va El título del EP es por la cantidad de tiempo que nos llevó a realizarlo Este... ¿Cuánto, cuánto? Suéltelo, suéltelo Pues un poco más de un año Desde la concepción de las canciones hasta grabarlo, mezclarlo y masterizarlo Perfecto, entonces por eso decidieron, ¿saben qué tanto tiempo? Porque realmente no hay una rola que se incluya aquí que llevese, ¿no? No, sí lo notaste Está bien, pues está bien No, no, además tengo la cara O sea, realmente digo Hago mi esfuerzo A ver corazón Y platíquenme también tú un poquito más del género Ya sabemos que rock es 100% español Pero en qué se basan también en hacer sus rolas En componerlas En meterla acá un toque Acá medio especial, ¿no? Bueno, es la parte que me toca a mí De lo que me encargo De la composición de las letras Generalmente son experiencias de la vida Ya sea mías Que alguien me cuenta Sobre libros, películas Sobre todo ¿Dónde pueden checar su música? Lo pueden checar en el MySpace Nosotros ahí vienen en el EP Para la gente que lo tiene, ¿verdad? Para los que no Para los que no es MySpace De Ronald Clems Ahí pueden bajar la música también gratis Todo el EP completo y el arte también Ahora, para aquellas personas que dicen ¿Sabes qué? Pues bueno, yo quiero tener el EP físicamente ¿Dónde lo pueden conseguir? Que se pongan en contacto con ustedes Ahí por medio del MySpace Sí, por medio del MySpace Igual en las tocadas También ahí regalamos el EP Hablando de tocadas ¿Qué viene para ustedes? Ahorita quedamos iniciando el año Iniciando el año Ya viene un proyecto Pues muy especial para nosotros Que es grabar Vamos a entrar al estudio a finales de enero Este... Con un productor Este... ¿Se puede decir el nombre? Sí Javier Lara Javier Lara Va a apoyarnos en grabar nuestro siguiente material Perfecto Pues aquí los esperamos en Movimiento Cero También para que vengan Y nos presuman lo siguiente ¿Les parece? Claro que sí La gente de otros países que quieren el disco En la página de internet Se llama Sí, baby.com También lo pueden ordenar También en iTunes También También lo pueden descargar Exactamente Perfecto Pues muchísimas gracias Mucha suerte Digo, pues sabemos que les queda todavía muchísimo Se ven muy chavos Entonces todavía les queda muchísimo Para seguir rockeando un buen rato Los vamos a dejar con un cachito De lo que ellos saben hacer ¿Les parece? Continuamos con más En Movimiento Cero No voy a irme al otro lado No voy a comenzar la destrucción No voy a decirles tus secretos Me haría traicionar a la nación Existir, desofir, parecer y nos des A veces este no es el momento Pero la reina me lo ordenó Y no voy a decirles que a mí no Sería la traicionar a la nación Existir, desofir, parecer y nos des Es cuando los que estás vas a caer Eroel Es Israel A todo decreto Es el que te pierde Es Israel A todo decreto Es el que te pierde Voy a detener la seducción Vas a decirme lo que pasó Voy a decirle tus secretos Quería una traición a la nación Existir de tu piel, parecer inocente Y cuando lo sentas vas a tener un buen Quería una traición secreta Tienes de pie Quería una traición secreta Es tu placer Más adelante en Movimiento Cero Más adelante en Movimiento Cero No me voy No me voy No me voy